Tras llevarse a cabo la segunda reunión conjunta con las diferentes agencias de los Estados Unidos, el secretario de Seguridad Pública en el Estado, José Luis Priego Corona, dio a conocer que estas reuniones sirven para el intercambio de información entre autoridades de Coahuila y Estados Unidos. Al cuestionarlo sobre el caso Villa Unión, dijo, esto demuestra la coordinación que existe entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes respondieron inmediatamente a brindar apoyo para hacerle frente al comando armado que atacó esta ciudad, al que se le hizo frente con los resultados ya descritos. Es la instrucción del gobernador en el caso de Coahuila, que nuestros paisanos tengan una visita y una estancia muy placentera en el Estado de Coahuila, ya sea que se queden en el Estado o que vayan a ver a sus familiares, a algunos, al Estado mexicano. Secretario, hablando del tema de Villa Unión, ya son varios los detenidos que ya fueron judicializados, ¿no? Diez, por lo pronto, se mantienen alrededor de otros 25, 27, lo declaró el fiscal el día de ayer y la Fiscalía General del Estado está haciendo un trabajo impecable en términos de ministerialización y de integración de las carpetas de investigación respectivas. Y nosotros, como agencias de seguridad o aparato policial, lo que estamos haciendo es proveerle a la Fiscalía de toda la información, de toda la evidencia que para ellos es importante en términos de las carpetas y de lo que después, evidentemente, le sirve al aparato judicial, al Poder Judicial, para poder determinar las responsabilidades de quienes participaron.